Elon Musk envió un mensaje a los anunciantes que se encuentran preocupados por la moderación de contenido en la plataforma. Veamos esta y otras noticias en nuestro resumen de hoy. Los anuncios son la principal fuente de ingresos de Twitter. A los anunciantes les preocupa que Musk, en su promoción de la libertad de expresión, deje de moderar los contenidos por completo, pero Musk dijo que quiere que Twitter sea un lugar de debate sano y sin violencia, donde todo el mundo sea bienvenido. Musk y Twitter tienen hasta mañana para cerrar el acuerdo. El hombre más rico del mundo cambió ayer su perfil de Twitter por el de Chief Tweet, o Bobo en Jefe, que es similar en inglés a jefe de Twitter, lo que sugiere que cumplirán el plazo. El jefe de la policía Michael Moore dijo el martes que los detectives de Los Ángeles están investigándose una grabación del año pasado que captó a los concejales de la ciudad hablando de forma despectiva de otros se hizo de forma ilegal. Se inició una investigación penal sobre la acusación de una grabación encubierta relacionada con la reunión de la FED de Los Ángeles en la que participó la entonces concejala Nuri Martínez, el concejal Gil Zedillo, el concejal Kevin De León y el presidente de la FED, el señor Herrera. El revuelo comenzó con un video que grabó un desconocido hasta ahora de una reunión privada de octubre de 2021 en la que participaron los cuatro funcionarios. Se filtró a principios de este mes a pocas semanas del día de las elecciones. La grabación de la reunión a puerta cerrada reveló que se utilizó un lenguaje ofensivo para burlarse de colegas mientras planeaban proteger la fuerza política latina en los distritos del consejo. No se sabe quién hizo la grabación ni por qué. Según la ley de California, todas las partes deben dar su consentimiento para la grabación de una conversación o llamada telefónica privada. De lo contrario, la persona que realiza la grabación podría enfrentarse a sanciones penales y civiles. Martínez, De León, Zedillo y Herrera se dirigieron el viernes al Departamento de Policía de Los Ángeles y pidieron que la agencia abriera una investigación. Martínez renunció, mientras que Zedillo y De León se resisten a los llamados generalizados para que renuncien. Todavía no se identificó a ningún sospechoso. PayPal agregó una restricción por desinformación al acuerdo de usuario de la empresa. A partir del jueves por la tarde, proporcionar información falsa, inexacta o engañosa es una actividad restringida para los usuarios de PayPal según el acuerdo de usuario de la empresa. El acuerdo de usuario explica las consecuencias de las actividades restringidas. Dice que usted será responsable ante PayPal por el monto de los daños de PayPal causados por su infracción de la política de uso aceptable. Usted reconoce y acepta que 2.500 dólares por infracción de la política de uso aceptable es actualmente una estimación mínima razonable de los daños reales a PayPal. Esto ha llevado a muchos a especular que la controvertida multa por desinformación está de regreso, aunque la política no aclara por qué la cláusula de desinformación solo se agregó a las actividades restringidas, pero no a la política de uso aceptable, que es a la que se le aplicaría la multa de 2.500 dólares. En una declaración a NTD, un portavoz de PayPal dijo que solo los usuarios que violen la política de uso aceptable podrían recibir una multa. A principios de este mes, PayPal eliminó la parte de información falsa de su acuerdo de usuario. En ese entonces, la compañía dijo que la cláusula se agregó por error. En respuesta, varios senadores republicanos enviaron una carta al director ejecutivo de la empresa diciendo, PayPal ha difundido constantemente la dudosa afirmación de que esta disposición nunca tuvo la intención de agregarse a su política, como afirmó un portavoz de la empresa. Si es precisa, esta declaración indica una asombrosa falta de supervisión interna en PayPal. Los senadores dieron a PayPal hasta el viernes para explicar los procesos y valoraciones que permitieron que la política avanzara. Gracias por ver el video.